Y todos somos Me gusta bailar de noche y salir contigo y disfrutar Gozando la vida es alegre sabiendo que tú de aquí no te irás Y quiero seguir tomando, seguir brindando mi felicidad Vivir, vivir así No me importa lo que digan, soy así Vivir, vivir así La vida es un regalo del estar aquí Y esto es Lo Cinco Legendarios Legendarios Si quiero seguir tomando, seguir brindando mi felicidad Vivir, vivir así No me importa lo que digan, soy así Vivir, vivir así La vida es un regalo del estar aquí Música Música ¡Gracias!